Con mucha expectativa muestra el acordeonero Rolando Ochoa su nuevo proyecto denominado La Zona Ocho, en el cual podemos observar que se ha conformado por dos voces femeninas y una masculina, que junto a la magistral interpretación de Ochoa hacen una bella fusión musical. En las redes sociales nos han hecho esperar miles de comentarios tanto positivos como negativos para este proyecto. Para nosotros es grato ver que ganamos dos agrupaciones musicales más en nuestro bonito folclore. Queremos conocer la opinión de nuestro mundo coseño sobre este proyecto musical que dicen cómo les ha parecido hasta el momento. Soy un hombre que se entrega en cuerpo y alma, pero tú no sabes nada del amor. Dale like y suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y sé el primero en enterarte de todo lo que acontece en nuestro mundo coseño. Gracias. Gracias.